Vamos a recibir a Arismendi que tiene unas imágenes, hay unos heridos en el Hospital San Vicente de Paul. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Adelante Arismendi. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la emergencia del Hospital San Vicente de Paul donde hace apenas unos minutos se originó un tiroteo entre agentes penitenciarios, un reo y una persona que supuestamente tenía una resilla con ese reo y hay varios heridos. Pero en este caso vamos a hablar con una de las personas que presenciaron el hecho y que puede contarnos más detalladamente lo que sucedió. Dama, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Castro. Carmen, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros estábamos en el pasillo de espera del doctor que llegara y cuando estábamos sentados ahí llegaron dos vestidos de blanco con un preso, así con la esposa. Y cuando él le dijo, ay yo me siento que estoy apretado, suéltame. Entonces en esos momentos estamos ahí pendientes de que nos llame el doctor. Y cuando llega uno, uno como vestido de policía, así de verde, y llega de un pronto y cruza así, le dice, mira, tú párate. Ahí mismo, te voy a matar y que yo cae. Y le disparo. Ajá, entonces nosotros creo que son como tres. Y cuando nos tuvimos que bajar por abajo de los asientos porque teníamos que defendernos. Y cuando cogimos, muchas personas pusieron malas, niños en el suelo, cojos, ya usted sabe, paralíticos, que no podían caminar. Y eso fue muy desastroso lo que pasó ahí. Estaban todos personas malas ahí, ahí dentro de la habitación, en el suelo, tía, María. Y eso fue un desorden increíblemente. Todavía estoy yo nerviosa porque yo estoy consultando para este brazo que me rompió. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, ahí pudieron escuchar, señores, la declaración de Carmen, una persona que estuvo en el lugar del hecho. Y créanme que el ambiente que se siente acá en este hospital San Vicente de Paul es totalmente tenso. Muchos efectivos policiales se han dado cita hacia acá. También pueden observar la ambulancia del 911, así como varios cuerpos también de seguridad, como es el caso del DICRIN, como es el caso de los miembros efectivos de la Guardia Nacional. Repetimos, hasta el momento no se sabe la cifra exacta de cuántas personas tenemos heridas. Se habla de uno o de dos heridos, pero ya escucharon las declaraciones hasta el momento de lo que dijo una de las personas que presenciaron el hecho cuando estuvieron acá en este hospital San Vicente de Paul. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos con el director del hospital provincial San Vicente de Paul, el doctor Francisco Ureña, quien nos dará más detalladamente lo sucedido acá de cuántas personas tenemos heridas en este hospital. Bien, en la mañana del día de hoy teníamos un paciente privado de libertad que fue enviado desde el centro de reclusión de Vistel Valle, donde el mismo, aparentemente por una situación de provocar una fuga, entraron un forcejeo con un arma de fuego, hubo dos disparos, tenemos dos heridos en nuestro hospital que son pacientes que vinieron a recibir atención acá y hay un tercer herido que es uno de los custodios que tenía el privado de libertad que estaba con nosotros. Las condiciones de los pacientes que tenemos hasta ahora, un paciente en estado crítico y hay otro que está herido pero no enciera ningún compromiso de gravedad por el momento. La situación es algo que ha generado mucha tensión dentro del hospital, ya que los disparos se realizaron en un área cerrada y el número de heridos pudo haber sido mayor. Muchísimas gracias, doctor. Ahí escucharon las declaraciones de Francisco Ureña, quien funge como director de este hospital provincial San Vicente de Paul. Repetimos, hace apenas unos minutos un tiroteo dentro de las instalaciones del hospital San Vicente de Paul, específicamente en el área de consulta que ha puesto el ambiente totalmente tenso. Siguen llegando varios oficiales de la policía penitenciaria, ahí pueden observar una guagua que en estos momentos se ha llegado a esta emergencia del hospital San Vicente de Paul para tratar ya de dar todos los detalles de seguridad de este incidente que se ha registrado en este hospital San Vicente de Paul en hace apenas unos minutos. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes a los estudios. De mañana.